amigos tengo mis manos esta preciosa máquina es la de latitud y bueno la de latitud 7280 esta no es esto 7280 vamos a hablar de esta maquinita ligera elegante y poderosa por este lado tenemos la entrada de energía un puerto tipo sea cada entrada y salida salida hdmi puerto usb de alta velocidad el 3.1 ya por este lado pues no tenemos nada a este lado tenemos la entrada de micrófono salida de audífono una ranura para memoria micro tenemos también una ranura para ponerle sin un puerto usb también de alta velocidad 3.1 y la ranura pues para conectarla a internet al puerto ok y aquí para en llevar vamos a este lado una pantalla de 14 pulgadas anti reflejo de alta definición 1080p así es en la parte de arriba una cámara web un micrófono no dos micrófonos un sensor tienen la parte de arriba en la parte de abajo pues tenemos el botón de encendido y apagado también el mouse por este lado bueno y la etiqueta que dice que una core i5 muy bien vamos a ver qué tiene más adentro vamos a entrar al corazón de esta máquina en su sistema un teclado red iluminado verdad muy elegante para para eso mejora el trabajo vamos a ver acá un almacenamiento de 128 gigas m2 sata 3 de alta velocidad vamos a ver las propiedades del sistema a ver qué es lo que tenemos un poco más adentro bien en ella tenemos originalmente una memoria ram ddr4 de 4 gigas y un procesador core i5 guión 63 doble 0 a 2.4 gigahertz cada procesador como también entonces es una máquina core i5 de sexta generación tremenda máquina muy portable delgada delgadísima elegante y cómoda para los trabajos de escuela de universidad esta máquina está ideal